Porque los jugadores lo van a demostrar Que salen a ganar, que vamos a ser campeón Yo quiero llevar adentro, como lo llevo yo No voy a ganar ni que yo, no voy a ganar un poco Porque los jugadores lo van a demostrar Que salen a ganar, que vamos a ser campeón Yo quiero llevar adentro, como lo llevo yo Y me voy a ganar Oh, 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 y dale, 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 no Oh, 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 y dale, 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 no Que tenemos que ganar, no, 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 no Hola, es la hora de la letra Vamos todas a la obra Y venimos a ganar, nos vamos a volar Oh, oh, y dale, dale, dale Oh, oh, y dale, 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 no Oh, oh, y dale, 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 no Tenemos que ganar, ya, 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 abajo Oye que harás, que sana, quiere pesteca, mucha rata Oye que harás, vamos a decirlo Que la vuelta yo quiero dar Que la vuelta yo quiero dar Oye, 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 chichetar Que ganar el robo, que ganar el robo todo el año de Panamá Mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá Que gane el rojo, que gane el rojo, que gane el rojo en todo el año el carnaval, yo quiero, yo quiero, yo quiero, gane el rojo.